He diseñado y voy a mostrar un par de recursos para afinar las cuchillas, en este caso la cuchilla de un cepillo, que para la parte plana la haremos de este lado y girándola lógicamente haremos el bisel. Aquí desmonto y muestro cómo sería sin ese soporte, lógicamente la cara y la espalda no teníamos problemas, pero al hacer el bisel teníamos que andar tentando, testando para coincidir exactamente con ese plano. De este modo vemos que incluso girándola podemos levantar de un lado al otro, cuando ya la tenemos podemos actuar libremente que tenemos la garantía. Lo mismo con las cuchillas de la cepilladora, a mano pues habría que ir desplazándolas y sobre todo en esta parte, en la del bisel corto, pues hay que andar con mucha delicadeza y sintiendo muy bien que estamos en el plano para no estropearlo. Para la cepilladora, he hecho digamos un canal bastante más ancho que la cuchilla, de tal manera que queda al tumbarla en ese canal, apoyarse la parte de arriba contra el listón de fuera, logramos que no se mueva y así, con otro listón al otro lado, habiendo generado un plano, podemos trabajar hasta con los ojos cerrados. Aquí vemos perfectamente que apoyando el listón de atrás y en la propia cuchilla, respetamos absolutamente ese plano. Para hacer la cara de la espalda, bueno, pues lo tumbamos directamente y movemos la piedra sin ningún problema porque es una superficie plana. Aquí vemos, aquí no hay ningún problema. Bueno, y aquí vemos los movimientos tradicionales de afinado, en ocho, haciendo círculos y vemos que, bueno, lógicamente el afinado queda espectacular. Tenemos la garantía absoluta de que estamos trabajando sobre plano. Gracias. 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 Gracias.